Ya sea por comodidad o manía personal, lo cierto es que dormir como vinimos a este mundo es mucho más cómodo y saludable de lo que pueda parecer a simple vista. Aunque la industria de la moda nos siente siempre con pijamas más sugerentes, divertidas y hasta cómodas, es interesante saber que para conciliar un sueño profundo y reparador, la ropa sobra. La pérdida de peso, el cuidado de nuestra piel y una mejor calidad de sueño son algunos de los motivos que nos animan a deshacernos de la pijama. Los que duermen sin pijama lo saben, los que no se van a sorprender con los siguientes beneficios. ¡Bienvenidos! Mejora la calidad del sueño Durante la noche la temperatura del cuerpo tiende a caer a 36 grados, ideal para un buen sueño. Sin embargo, cuando usas pijamas, haces que tu cuerpo tenga que incrementar sus esfuerzos para mantener una temperatura más baja, provocando interrupciones y un sueño algo más incómodo. Al dormir sin exceso de telas, tu cuerpo podrá moverse libremente, permitiéndonos disfrutar de un sueño más prolongado y profundo, mejorando nuestro estado de salud. Ayuda a perder peso ¿Quieres bajar de peso? Pues vete a dormir. Parece una broma pesada, pero no lo es. La temperatura de tu cuerpo desciende de forma natural durante el sueño, y a partir de ese momento, se tiende a quemar más calorías tratando de elevar dicha temperatura. Por el contrario, si te pones ropa para dormir, este esfuerzo decae y sus posibilidades de perder peso son más reducidas. Eso no significa que solo durmiendo vayas a perder peso. Pero oye, una pequeña ayuda nunca viene mal, ¿verdad? ¿Te hace tener una piel más bonita? Sí, lo has oído bien. Cuando la temperatura de nuestro cuerpo desciende, se liberan hormonas que ayudan a regenerar las células de la piel. Esto ayuda a mantenerse más joven. También ayuda el hecho de que un buen descanso es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Y el desprenderse de la ropa mejora la calidad del sueño. Es decir, que dormir sin ropa te ayudará a mantenerte más joven. El que tu cuerpo esté más frío por la noche, ayuda a prevenir arrugas. Además, durante el sueño profundo, la hormona de crecimiento ayuda a que las células se reparen. Esto hace que la piel al despertar esté más luminosa. Mejora la relación con tu pareja. ¿Tienes la suerte de poder dormir con la persona a la que amas? Sin duda, a tu pareja le encantará. De esta manera, mejorará la confianza entre ustedes y se sentirá más libre, dejándose a un lado la vergüenza absurda que te produce la desnudeza. No pierdas esta oportunidad para afianzar tu relación y añadir un toque picante en la cama. El contacto piel con piel con tu pareja aumenta el deseo. Cuando duermen desnudos, los contactos casuales en la noche pueden ayudar a que tengas nuevas experiencias sexuales y muchas más sensaciones junto a tu pareja. Más allá del aspecto sexual, el contacto piel con piel refuerza el vírculo entre la pareja, mejora la intimidad y esa complicidad tan especial que solo habita bajo las sábanas y en brazos de la persona amada. Aumenta la autoestima Pasar tiempos sin pijamas progresivamente ayuda a que se sientan más cómodos con su cuerpo y eso los lleva a actuar con más confianza, haciéndolos sentir más atractivos y felices. Aumenta la fertilidad Por otra parte, dormir sin ropa también favorece la fertilidad de los hombres. Un estudio de Harvard apunta que las células que producen los espermatozoides trabajan mejor a una temperatura ligeramente menor a la del cuerpo. Por eso es importante no sobresaturar de ropa la parte íntima a la hora de conciliar el sueño. Evita irritaciones ¿Sabías que dormir sin ropa interior puede ser la solución a las irritaciones de la piel? Muchas de estas molestias se producen debido a las fricciones con el tejido, provocando el enrojecimiento de la piel. Además, al estar en contacto con la piel, el tejido puede promover la propagación de bacterias, con lo que la medida más efectiva es la de dejar respirar tu piel. Notarás la diferencia. Probarlo no cuesta nada. Seguro que cuando dejes de lado una sola vez la pijama, lo tomarás como una costumbre. Muy saludable por cierto. Ahorrémonos además en ropa de cama para ganar en bienestar y felicidad. A la hora de dormir, también aplica la frase, menos es más. Recuerde suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.